Hola, mi nombre es Mercedes Martín y soy profesora de los grados de educación y del máster de formación de profesorado en la Universidad de Río Juan Carlos. Te doy la bienvenida a este espacio de formación que proporciona nuestra universidad online en el marco del segundo itinerario formativo en innovación docente. En este módulo, centrado en la planificación de actividades formativas, espero que encuentres las herramientas suficientes para llevar a cabo un diseño eficaz del proceso de aprendizaje en la enseñanza universitaria. Como sabes, la entrada en un espacio europeo de educación superior derivó en un nuevo proceso de diseño y planificación de los títulos universitarios oficiales. Este diseño curricular actual, además de seleccionar y organizar el conocimiento, sitúa su eje en la adquisición de competencias y resultados de aprendizaje, a través de la implementación de metodologías docentes adecuadas. Por ello, se podría afirmar que la incorporación del modelo competencial a la enseñanza universitaria ha hecho tomar conciencia de las diferencias entre programar en base a objetivos frente a competencias y resultados de aprendizaje. En este escenario, entendemos la programación como el diseño de un plan que prevea la puesta en marcha de un proceso de aprendizaje y también como una vía para comprender, desarrollar y valorar mejor los resultados y los procesos de aprendizaje. Por todo ello, creo que todo docente universitario debe ser competente a la hora de elaborar su planificación docente a través de los distintos documentos programáticos disponibles y teniendo en cuenta los distintos niveles de planificación en el contexto universitario, título, asignatura, aula y actividad formativa. Así, los resultados de aprendizaje que conseguiréis al finalizar con éxito este módulo serán aprender la utilidad de las guías docentes y las guías de estudio como instrumentos de planificación en la enseñanza superior semipresencial y conocer el origen y la base legislativa en la que se sustentan. Determinar los elementos curriculares a tener en cuenta para establecer una planificación coherente del proceso de aprendizaje en el modelo competencial universitario. Además, seréis capaces de ubicar las actividades formativas en ese conjunto de elementos curriculares a tener en cuenta en toda planificación docente universitaria. Y, por último, establecer las relaciones esenciales para diseñar actividades de aprendizaje que desarrollen el trabajo por competencias en el aula, a través de las matrices o mapas curriculares. Para alcanzar estos resultados, los contenidos que se tratan en este módulo se han estructurado en dos bloques. En un primer bloque se describen los distintos documentos de concreción curricular universitaria, la memoria, el plan de estudios, la guía docente y la guía de estudio, y se desciende hasta la guía de una actividad formativa concreta. En un segundo bloque de contenidos se detallan los elementos curriculares que conforman los planes de estudios universitarios y se analizan las relaciones que existen entre ellos a través de las matrices o mapas curriculares. Además, podrás comprobar cómo la elección del contexto en el diseño de una actividad formativa será determinante para desarrollar el trabajo por competencias. El desarrollo de estos contenidos se realizará mediante videoconferencia a través de la herramienta Blackboard Collaborate que, como sabes, está disponible en el aula virtual. La sesión quedará grabada para que puedas repasar o visionar su contenido en el caso de que no puedas asistir en la fecha y hora previstas. Además, contaremos con un foro para resolver todas las dudas e inquietudes que te puedas plantear y, como no, para que puedas aportar todo lo que estimes oportuno. Este foro se mantendrá abierto durante la semana posterior al desarrollo de la videoconferencia. Espero, de verdad, que este módulo te proporcione el apoyo necesario para ordenar todos los conceptos que se irán tratando a lo largo del mismo, con el objetivo final de diseñar actividades formativas adecuadas al enfoque competencial de la universidad actual. El efecto sobre el aprendizaje es directo. Cada estudiante podrá alcanzar las distintas competencias y resultados de aprendizaje establecidos en su título y tú, como docente y guía del proceso, tendrás la certeza y las evidencias necesarias para poder demostrar que lo han conseguido. Un saludo y mucho ánimo en este recorrido. Nos vemos pronto.